El gobierno ruso ha confirmado este sábado el inicio de la producción de la vacuna contra la COVID-19 que registró esta semana, bautizada como Sputnik V, con vistas a iniciar en octubre una campaña que tendrá como primeros objetivos a los trabajadores de los sectores sanitario y educativo. Las autoridades consideran que su seguridad y eficacia están ya probadas, algo que defendió el presidente Vladimir Putin al anunciar esta semana el registro de la vacuna y su inmunidad sería de dos años, según la agencia Sputnik. Respecto al coronavirus, el país ha registrado 5.061 positivos en 24 horas, lo que conforman un total de 917.800, con Moscú y San Petersburgo, como las áreas con mayor número de nuevos casos. La cifra de fallecidos, por su parte, ha aumentado a 15.617, mientras que más de 729.000 personas han superado la enfermedad.